La pregunta es, ¿es posible una memoria común? En el concepto memoria común hay dos términos bien complejos. Uno es memoria, que supongo que lo vamos a discutir en el transcurso de esta charla, y el otro término es común. O sea, ¿a qué nos referimos con una memoria común? Si nosotros nos referimos a una memoria homogénea, a una historia oficial, a una memoria igual para todos, es imposible, y no la queremos. No queremos una memoria homogénea, no queremos ese tipo de memoria. Lo que yo creo que nosotros necesitamos es una memoria polifónica, una memoria donde, o sea, muchas memorias juntas. En ese sentido, hay memorias también que me parecen importantes recoger, como son las memorias de personas del ejército. Hay un museo de la policía que me parece interesante. Y bueno, también hay memorias del otro lado, ¿no? Que son memorias de las personas que estuvieron implicadas en Sendero y en el MRTA. Entonces tenemos todas esas memorias. Y todas esas memorias son conjuntos, memorias polifónicas, disonantes, discordantes, chirriantes, en tensión. Porque son las memorias de nuestro país. En ese sentido, yo sí creo que es una memoria común. Pero en el sentido de una memoria homogénea, me parece que es imposible. Todo proceso de memoria es un proceso de conflicto de los diversos discursos e interpretaciones, pero también de negociación. Y eso también creo que es importante señalar. En los últimos años, y justamente como producto del informe de la Comisión de la Verdad, surgen un conjunto de memorias que habían estado ocultas, sepultadas, o como algunos llaman, memorias subalternas, en diferentes regiones, localidades del país, tanto desde las comunidades que vivieron la guerra, como también desde intelectuales, escritores, artistas, que también elaboran procesos de memoria. Tengo la impresión que el escenario en el que estamos hablando hoy, sobre la situación de cómo queda nuestra memoria respecto a nuestro conflicto interno, hoy está en un peor escenario que el de los años 80. ¿Por qué? Porque creo que hoy tenemos mayor desigualdad social. Hoy tenemos una mayor, es por lo menos mi punto de vista, tenemos un grupo, un grupo, no sé llamarle grupo, es de filosofía sociológica, recién el mejor Martín Tanaka que yo, tenemos un grupo empresarial, un grupo de personas que están en el escenario económico dominante, que tengo la impresión que por la forma en que se ha desarrollado la evolución en nuestro país, no recuerda mucho lo que pasó. Estoy seguro que de acá a 100 años, los peruanos diremos claramente que lo que vivimos fue un conflicto, que hubo peruanos equivocados que atacaron a otros y que esto se resolviera y que esa será la memoria final, el sentido permanente del Perú como nación será el que logremos recuperar dentro de 100 años. Creo que para poder hablar de una memoria colectiva que va a ser curada y con el tiempo, hay que darle a eso, tiempo, hay que darle espacio, hay que mirar las cosas con otra perspectiva. Siempre la mirada de lo que ocurrió va a ser distinta, como distinto es el país, como distintos son los actores y está bien que así sea. Y también recojo lo que dice Rocío de que el informe de la Comisión de la Verdad es un excelente insumo en esa dirección, pero pues no es la Biblia, no es la verdad única, no son las sagradas escrituras. Es un excelente punto de partida, un gran avance en esta discusión colectiva que como país tenemos que tener. También creo que debería haber ciertos parámetros comunes dentro de los cuales deberíamos tener esa discusión. Entonces ahí sí quisiera llamar la atención. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, no es admisible dentro de una sociedad democrática resolver diferencias asesinando. Esa es una raya que tiene que estar muy bien definida dentro de nuestra convivencia como sociedad. Eso es algo inadmisible, ¿no? Y hablando de las memorias, pues habrá algunos que en esa línea tendrán que reconocer que fue un error, ¿no? Y avanzamos en construir una memoria común cuando por ejemplo algunos dirigentes del MRTA hacen una autocrítica, reconocen que se equivocaron, ¿no? Que actuaron impositiva, autoritariamente y se equivocaron. Cuando se narra la historia, inevitablemente se lo hace desde un marco conceptual. Eso no es un problema en la Comisión de la Verdad. El problema es que ese marco conceptual que ellos han utilizado, ese marco teórico, ese es un marco teórico equivocado desde mi punto de vista, sumamente equivocado. Y además es un marco teórico que finalmente es el mismo, ¿no? De los subversivos que iniciaron el terrorismo. Yo creo que el marco teórico del informe de la Comisión de la Verdad es marxista, ¿ya? No es marxista-leninista, tampoco es marxista-leninista-maoísta, pero es marxista, es esencialmente marxista. Entonces, ¿cómo se le ocurre al Estado peruano financiar, un enfoque del proceso que hubo, que fue, de mi punto de vista, fue desatado justamente por el marxismo, ¿no? O sea, y encargárselo a unas personas que van a hacer un enfoque de ese mismo marco teórico. Ese fue el error de ese informe, ¿no? Y me atrevo a decir especialmente, se tiene que ver, por ejemplo, el matrimonio tan peligrosísimo que hubo en el Perú entre el marxismo y el catolicismo, ¿no? Porque en el momento en que el marxismo se junta con la religión católica, en la teología de la liberación, ahí toma un impulso tremendo, ¿no? Porque no puede haber, no puede haber una tribuna de más prestigio que el púlpito, ¿no? Mucho más que la tribuna universitaria. Entonces, desde el momento en que en el Perú ocurre esto, que hay sacerdotes que se extravían, ¿no? Y toman ese camino en la teología de la liberación, ahí nos estamos metiendo en problemas muy graves. Y eso ocurrió en el Perú en los años 60, ¿no? Y se acentuó en los años 70. Entonces, sobre esos orígenes ideológicos del proceso subversivo que fue el caldo de cultivo, ¿no? El caldo de cultivo el que va a producirse el senderismo, ¿no? Sobre eso no dice nada, o en todo caso dice muy, muy, muy poco el informe de la confusión de la verdad. Por eso yo creo que lo mejor que ha podido ocurrir es que ese informe sea cubierto con un manto de silencio. En general, la gente ha hablado poco de eso. Yo escribí alguno de sus artículos y después me callé porque me parecía que era darle más importancia. Mejor iría, sigamos adelante con el país, sigamos adelante y veamos cómo se puede avanzar por otros lados, de otras maneras. Pero no estar una y otra vez. Ahora, si ustedes son amables de tocar este tema y me invitan, yo voy a decir mi verdad. Yo no tengo la verdad. Tengo mi verdad nada más. Y seguramente equivocada. Pero es mi verdad. Y no quiero que nadie con la plata que yo pago mis impuestos me venga a imponer una verdad. Eso es lo que me parece a mí sumamente grave. Nuestras memorias individuales no pueden ser comunes. Nadie me va a obligar a mí a recordar una cierta cosa. Pero la memoria colectiva inevitablemente es algo que ponemos en la mesa, que compartimos y que discutimos. Yo no creo que nadie le imponga a alguien cambiar su recuerdo por otro o peor aún, reconciliarse a la fuerza. Porque esa es otra tentación de quienes buscan el olvido. Que la gente perdone a la fuerza. Bueno, te desaparecieron a tu marido, a tu esposo, a tu familia. Pero ya, pues, pongámosle un manto de silencio a esto. Olvida eso, sé una santa y reconcílate por el bien de la nación. En realidad esa reconciliación no es por el bien de la nación. Es por el bien de los perpetradores. De modo que eso no me parece adecuado. Y efectivamente yo estaría en contra de que el Estado utilice sus fondos, utilice su poder para imponerme a mí una reconciliación falsa o para imponerme a mí un recuerdo falso. Pero sí estoy de acuerdo en que el Estado estimule la creación de un debate nacional que nos ayude como nación. De otra manera, creo yo, Sardón tendría que pedir al Estado que le devuelvan la plata que va para construir el monumento a Miguel Grau, la plata que va para construir el monumento a José de San Martín, o la plata que va a los museos, o la plata que va a los sílabos de historia que tienen que estudiar los niños. Esas cosas las hace el Estado. Y las tiene que hacer el Estado. Porque de otra manera, no vamos a tener nación si no vamos a tener decenas de grupos, cada uno con su propia memoria, cada uno con sus propios libros de historia, cada uno con sus monumentos. Yo no quiero una nación en la que de acá a 100 años haya un grupo que tiene su monumento a Imael Guzmán como gran liberador del país o como gran prosa, y otro grupo que tenga un monumento al almirante de Jan Pietri. Me parecería inadecuado. Y no quiero tampoco, no quiero tampoco que hundan el Huáscar. Yo lo que quiero es que más bien se rescate la memoria, que no se hunda la memoria. Creo que la memoria hay que ponerla en la superficie y discutirla. A mí me preguntaron si es posible una memoria común. ¿No? Yo digo, es deseable que haya una memoria común, pero si no es posible, no importa. No importa. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, los estadounidenses hasta ahora discuten las causas de la guerra de secesión. Hay ensayos, y acá tú debes ser consciente, que se multiplican, sobre si el norte realmente era anti-esclavista o no, o era el asunto del algodón con las textilerías. En fin, hay un debate. Ni siquiera, digamos, la democracia modelo del mundo se pone de acuerdo sobre cuáles son las causas centrales, por qué se desató la guerra de secesión. En España, que es otro país que construyó paz, se sigue discutiendo, disculpen, se sigue discutiendo cuáles fueron las razones del desenlace de la guerra civil. Es decir, ¿a quién se le ha ocurrido, digamos, en qué momento se nos ocurrió que podía haber una historia oficial? ¿En qué momento surgió esto? Yo, en ese sentido, digo, ojalá sea posible, pero no, tampoco es importante. Lo importante es construir una serie de premisas, una serie de premisas que nos permitan tolerarnos. Quizá eso es lo importante. Hemos visto Invictus, ¿no? Oiga, Invictus, este guión de Clint Eastwood, creo, ¿no? Es un guión histórico. Así pasó. Ellos han construido paz, pero ellos han construido con palabras que en nuestro debate podrían aparecer como herejía. Era amnistía, a cambio de la verdad. Cuando el jefe de los Baird viene donde Nelson Mandela y se arrodilla a él y llora y le dice, yo no sé cuántos he matado, Mandela le dice, este, todo a cambio de que digas la verdad. ¿Saben por qué? Porque hay un momento en que los hombres, los países y todos para avanzar tenemos que olvidar. Si no, no habría Estados Unidos, no habría Europa, no habría España, no habría nada. Yo creo que la naturaleza humana y la historia, pese a algún ejemplo que ha puesto Víctor Andrés Ponce en el caso de Sudáfrica, nos hace repensar mucho en las dificultades que tenemos, operativas, étnicas, a veces culturales, para poder construir una verdad común. Creo que a eso nosotros debemos ir avanzando más bien en recoger y en tratar de juntar estas diversas verdades que cada uno puede expresar. Además digo cada uno, Pedro, porque acá todos estamos marcados también por la violencia terrorista. Todos tenemos una experiencia personal. Yo fui funcionario en el primer gobierno de Ana García, estuve recontrametido en el Estado, llegué a ser subsecretario de prensa del presidente García. Por supuesto, yo recibí veladas o manifiestas amenazas, nunca hice un escándalo de eso. Conversé con muchos militares de la Casa Militar, porque la Casa Militar era la que administraba Palacio de Gobierno sobre estos temas. Me contaron cosas horrorosas una de ellas en plena implementación de la guerra sucia dentro de nuestro país que a una persona que trabajaba en Palacio de Gobierno ya tenía un grado superior, alguna vez la habían encomendado en los años iniciales de Sendero Luminoso en la sierra, que fuera determinada zona que lo recogían unos 15 kilómetros más apartado luego de 10 días y que por favor como símbolo de que había ubicado los terroristas que suponían los militares se encontraban ahí trajeran las orejas trajeran como prueba las orejas de las personas que podían aniquilar. De mi punto de vista es que hagamos el esfuerzo yo sí coincido con Rocío en el terreno de que escuchemos todas las voces nos parecerán a veces desafinadas para nuestro punto de vista y el marco ideológico que podamos tener pero evidentemente para construir democracia necesitamos escucharnos un poco más. ¿Quién recuerda a Javier Puyros además de su familia? Un brillante ingeniero agrónomo empresario productor naranjero de primer nivel lo mataron como un perro los senderistas y quién